MAUSAN TV Presenta Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias. La guerra en la Franja de Gaza podría extenderse y provocar un conflicto en Medio Oriente. Le tendremos los detalles. Además, la batalla por Ucrania continúa, con feroces enfrentamientos entre las tropas rusas y el ejército ucraniano. Aumentan la preocupación por la seguridad nuclear, tras los sismos en Japón. Se detecta el primer caso de gripe aviar en un oso polar, una señal de que este virus podría mutar y pasar a diversas especies, así como a los humanos. Y en noticias del fenómeno OVNI, nuevas declaraciones revelan que los Estados Unidos poseen más de una decena de naves de origen extraterrestre. Además, le tendremos impresionantes avistamientos, uno de ellos captado en Texas, en donde fue grabado un conjunto de luces que caen del cielo. Impresionantes. Y surgen nuevas evidencias de extrañas señales en el cielo. En esta ocasión, una cruz se presentó en Japón, horas antes de los sismos que azotaran a la nación asiática. No se lo puede perder. Todo esto y más, hoy en Tercer Milenio 360 Internacional. El Estado de Israel se dice listo para enfrentar cualquier amenaza. Y es que actualmente no solo está librando una intensa guerra en contra del grupo terrorista Hamas, sino también tiene al menos siete frentes activos. El que más preocupa es el de la frontera norte con Líbano, pues en cualquier momento podría desatarse una confrontación directa con Hezbollah. Una situación que podría escalar a un conflicto mundial. Aquí le presento la información. Las tensiones en Medio Oriente no se detienen. E Israel se prepara para una guerra a gran escala, ante la cual las fuerzas de defensa de Israel han informado que están preparadas para actuar bajo cualquier escenario y en cualquier frente. Estamos en un estado muy alto de emergencia en el norte. Creo que nuestra preparación está en su apogeo. Hay mucha experiencia, grandes capacidades y una alta moral. Estamos en una preparación muy alta en todos los sectores y actualmente nos estamos centrando en la lucha contra Hamas y con quien amenaza nuestra seguridad. Si bien la guerra se está librando en la franja de Gaza, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, ya ha movilizado algunas de sus tropas a la frontera con Líbano. Además, ha evacuado a más de 70 mil personas ante el peligro que representa el grupo terrorista Hezbollah, quien ha prometido vengar la muerte de Saleh al-Araoury, uno de los máximos líderes de Hamas e intermediario entre los brazos armados de Hamas, Líbano e Irán. Y ante esta amenaza, el ejército de Israel ya prepara a sus tropas para lo que es una posible guerra regional. Escuchemos. En primer lugar, estamos mirando hacia adelante. Vamos a cambiar nuestras medidas de defensa de rutina. Vamos a tener más soldados en las fronteras durante al menos el próximo año. De acuerdo con el portavoz del ejército de Israel, el almirante Daniel Agari, actualmente Israel está luchando en diferentes frentes. Lo hace en Gaza, Líbano, Cisjordania, Siria, Irak, Irán y en el Mar Rojo con los UTIs de Yemen. Pero destaca que la frontera norte con Líbano es en donde podría darse una nueva guerra a gran escala con el grupo terrorista Hezbollah, financiado por Irán. Y esta guerra, de acuerdo a los expertos, podría desestabilizar toda la región en Medio Oriente. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional. El próximo 9 de enero se llevará a cabo una audiencia privada entre congresistas de los Estados Unidos y el máximo jefe de inteligencia de la Unión Americana. En esta audiencia privada se prevé que se hagan revelaciones importantes en torno al fenómeno de los UIP, así como a la existencia de inteligencias no humanas en nuestro planeta. Ante esto, el reconocido periodista Rush Coatlar nos da su opinión en torno a lo que se podría manejar en esta audiencia privada, la cual resulta muy importante. Aquí le presento sus declaraciones. El periodista Ross Coatlar, quien fue el encargado de revelar al mundo la historia del extraoficial de inteligencia David Rush, ha fijado su posición en torno a la reunión privada que sostendrán el próximo 9 de enero representantes del Congreso de los Estados Unidos con el señor Thomas Monheim, quien a su vez es el inspector general de la comunidad de inteligencia de esta nación. En dicha reunión, se tiene previsto que Thomas Monheim compartirá con los funcionarios información clasificada de la presencia de tecnología no humana en nuestro mundo. Los documentos secretos que compartirá tienen su origen en David Rush, quien públicamente ha reconocido que el gobierno norteamericano resguarda naves y cuerpos de origen extraterrestre, a lo que el periodista expresó que si el inspector de inteligencia llevará a cabo esta sesión es porque pudo confirmar que lo dicho por David Rush es completamente real, aunque también mencionó que no está seguro de que los funcionarios tengan acceso total al secreto mejor guardado de la historia. Una de las interrogantes que aún está sin resolverse es cuánto se le permitirá decirle al inspector general de la comunidad de inteligencia. No creo que pueda revelar detalles específicos de programas que David Rush ya reveló al Congreso en audiencias secretas. Creo que será al menos una evaluación del inspector general de la comunidad de inteligencia. Y creo que esto es importante. Creo que lo mejor que obtendrán es una explicación de por qué el inspector general determinó que las acusaciones del señor Rush eran creíbles y urgentes. Y creo que eso es muy, muy importante, porque mucha gente ha dicho que las acusaciones del señor Rush no tienen fundamento. Mucha gente sugirió que todo esto no tiene fuentes. Aunque sabemos que el inspector general depuso a los testigos, en realidad consiguió que los testigos se presentaran como evidencia. Y por lo tanto, esa evidencia creo que por primera vez tiene oportunidad para que los miembros del comité escuchen qué fue lo que convenció al inspector general en cuanto a la autenticidad y veracidad de las afirmaciones del señor Rush. Ross Coulthard también recalcó la importancia de que la fuente de toda la información que será compartida en la sesión privada tenga su origen en David Rush. Y lo más importante, y sigo recalcándolo a la gente que sigue diciendo que no hay pruebas que respalden las afirmaciones del señor Rush, La razón por la que el inspector general creyó en el señor Rush fue que él hizo sus propias investigaciones, depuso a sus propios testigos. Y ahora tenemos una oportunidad para que los miembros del comité de supervisión de la cámara escuchen al menos algunas de las razones por las que el inspector general creyó en el señor Rush y al congreso que creía que sus alegatos, sus quejas eran creíbles. Seguiremos informando en torno a lo que ocurra en esta reunión privada, que sin duda también marcará un antes y un después en el proceso de desclasificación. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Al regresar de esta pausa continúan manifestándose señales en el cielo o para muchos se tratan de intentos de comunicación. En esta ocasión le presentaremos justo estas señales que se presentaron en Texas y horas antes de los terribles sismos durante las primeras horas del pasado primero de enero en Japón. Para muchos se trató de advertencias. ¿Usted qué piensa? Todo esto y más al regresar aquí a Tercer Milenio 360 Internacional. Continuamos en Tercer Milenio 360. Continúan las feroces batallas por Ucrania entre el ejército ruso y justo en contra de las tropas ucranianas. Según expertos militares, Ucrania no va a bajar los brazos y va a tratar de prolongar esta guerra, por lo que podría durar incluso un año más, por lo que nos espera todavía muchos meses de intensas batallas. Aquí le presento la historia. Continúan los intensos combates entre Rusia y Ucrania, con ciertos elementos en esta guerra que apuntan a que el conflicto se extenderá por muchos meses más. Por un lado, el ejército ucraniano publicó un video de feroces ataques cerca de Sivkinka, en la región de Kharkiv, en el este de Ucrania. Por otro lado, Rusia describe la contraofensiva ucraniana lanzada a mediados de 2023 como un fracaso. Lo cierto es que las líneas del frente han cambiado poco en los últimos meses y que la guerra parece estar enfrascada, sin victorias claras para ningún bando. Bajo este contexto, un comité parlamentario ucraniano se reunió para revisar los cambios propuestos a las reglas sobre la movilización del ejército que permitirían a Kiev convocar a más personas y endurecer las sanciones contra la evasión del servicio militar obligatorio. Cabe señalar que estas propuestas han ocasionado críticas del público y de algunos políticos. Y es que el Comisionado de Derechos Humanos del Parlamento dice que algunas de las propuestas son inconstitucionales. Entre los cambios propuestos, destacan una serie de sanciones para quienes infringen la ley de movilización, que regula cómo se recluta a los civiles en el ejército durante la ley marcial. Las personas que no respeten la ley sobre la movilización serán incluidas en un registro y se enfrentarán a restricciones para realizar distintos procesos burocráticos dentro de Ucrania. Otro proyecto de ley presentado simultáneamente propone aumentar sustancialmente las multas por no registrarse en las oficinas de servicio militar obligatorio. También propone introducir penas de cárcel de 3 a 5 años para quienes se nieguen a someterse a un reconocimiento médico militar. El proyecto de ley también propone reducir la edad en que las personas puedan ser movilizadas para tareas de combate de 27 a 25 años. De igual forma, se propone retirar a los soldados que hayan servido ininterrumpidamente durante 36 meses en la guerra. Actualmente no existe límite de tiempo para servicio militar en tiempos de guerra, pero se ha dicho que tal paso solo será posible si no hay una escalada en el campo de batalla y Ucrania tiene suficientes reservas, listas para 2025, para reemplazar tropas, lo cual apunta a que la guerra se prolongue por lo menos un año más. Información para Tercer Milenio 360 Internacional Según la UNICEF, la esperanza de vida tanto de los jóvenes como de los niños en la franja de Gaza se reduce cada día más. Y es que este sector de la población ha sufrido a lo largo de su vida al menos cuatro ataques por parte de Israel. Una situación que sin duda va a dejar secuelas muy profundas tanto en los jóvenes como en los niños. Aquí le presento la información. Así es como solían divertirse los niños en la franja de Gaza, jugando como lo que son. Niños que solían mojarse y llenarse de espuma para refrescarse de los días de intenso sol en Medio Oriente, o que cargaban pistolas con agua e imaginaban combatir con alguna extraña civilización de otro planeta. Pero difícilmente volveremos a ver estas imágenes en este lugar. Pues así, así es como viven los niños ahora en este enclave. La matanza de niños debe terminar. Las imágenes y las historias son claras. Niños con quemaduras horrendas, heridas de mortero y extremidades perdidas, y los hospitales están completamente abrumados para atenderlos. James Helder, portavoz de UNICEF. La franja de Gaza en su mayoría contempla una población de menores de 18 años, y más del 40% de las víctimas mortales de esta guerra han sido niños. Además, las cifras indican que un joven menor de 5 años ha enfrentado al menos 4 ofensivas de Israel en toda su vida, mientras que los sobrevivientes a estos ataques a menudo viven con estrés postraumático, miedo crónico y ansiedad. Solía correr y jugar. Estaba tan feliz con mi vida. Pero ahora, cuando perdí mi pierna, mi vida se volvió fea y me puse triste. La franja de Gaza se ha convertido en una cárcel mortal para los niños. La actual guerra entre Israel y Hamas ha significado un declive en las esperanzas de vida para estos menores, pues cientos de miles de niños menores a 5 años están en riesgo de no llegar a la adolescencia debido al brote de enfermedades, la hambruna, los bombardeos y que Hamas está usando a los niños como bombas humanas. Además, el sufrimiento para estos menores se intensifica debido a que Israel está usando bombas de fósforo para causar más daño a la población civil. Honestamente, la quemadura en mi cara me duele mucho, especialmente cuando el sudor está en mi cara. Sufrí más dolor por todas las heridas en mi cuerpo, pero digo, gracias a Dios sigo viva. Muchos niños ya no lo están. Mis amigos y mis vecinos ya no lo están. Lo que para los niños antes eran risas, juegos inocentes con armas de plástico y ropa llenas de bombas de jabón, hoy se han convertido en bombas humanas, cuerpos sepultados entre los escombros y ropa manchada de sangre. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Crecen las preocupaciones en torno a la seguridad nuclear en Japón. Esto luego de los sismos de este pasado primero de enero. Y es que se han continuado registrando algunas réplicas y se teme de que pueda venir otro gran sismo. Mientras tanto, la población continúa tratando de sobrevivir. Ya se habla de más de un centenar de muertos. Y hay que recordar que muchas personas lo perdieron todo. Aquí le presento la información. Tras el terremoto de 7.6 grados que azotó a Japón el primero de enero del año en curso, dejó entre los habitantes una gran incertidumbre y preocupación en el ámbito económico, social, pero sobre todo de salud. Pues entre escombros y fallas de servicios públicos, los habitantes se sienten vulnerables ante estos factores que no se encuentran entre sus manos. No hay agua, ni siquiera para el baño y no podemos lavarnos las manos. Hay bebés pequeños en el centro de evacuación. Y mi mayor preocupación es que se infecten con el COVID o de gripe. El foco de infección ante la insalubridad que conlleva la falta de higiene entre los habitantes puede ir en aumento y con ello enfermedades. El mayor problema ahora es que no hay suficiente agua potable y agua para tirar de la cadena del inodoro. Traje a mi madre aquí desde su casa donde habían cortado el suministro de agua. No sé cómo describir mis sentimientos ahora. Tener un lugar para vivir es lo suficientemente bueno. De igual forma, los habitantes de Ishikawa se encuentran preocupados por la inseguridad de la planta de energía nuclear de Ishika. Y aunque por el momento no se tienen registradas fugas de radiación, existe una fuerte preocupación por los habitantes y autoridades, ya que esta es la planta nuclear más cercana al epicentro del terremoto del pasado lunes. Autoridades de Japón garantizan ayuda a los supervivientes del terremoto a pesar de las dificultades, ya que los esfuerzos de rescate se han visto obstaculizados por limitaciones geográficas y réplicas en curso. Hasta el momento no se tiene una cifra oficial, sin embargo, se calcula un centenar de muertes. Desafortunadamente, mientras los días van pasando, esta cifra va en aumento. Información para Tercer Milenio 360 Internacional El Tapón de Darién Una densa y peligrosa selva que separa a Centroamérica de Sudamérica fue testigo de un fenómeno sorprendente en el año 2023, el cruce de un número sin precedentes de un poco más de medio millón de personas. Esta cifra representa un récord histórico de migrantes y aventureros que desafiaron los riesgos y obstáculos de esta región inhóspita en la búsqueda de una vida mejor. El Tapón de Darién, conocido por su terreno agreste, ríos traicioneros, peligros naturales y la ausencia de infraestructura, ha sido considerado durante mucho tiempo como un paso casi impenetrable entre Colombia y Panamá. Sin embargo, en el transcurso del año pasado, se estima que al menos 520.000 personas lograron atravesar esta región, superando con creces cualquier cifra previa. Las razones detrás de este notable aumento en el número de personas que se aventuran a cruzar el Tapón de Darién son diversas y complejas. Factores como la búsqueda de seguridad, oportunidades económicas y la huida de los conflictos armados y persecuciones en sus países de origen han motivado a estos migrantes a enfrentar los desafíos extremos que presenta esta selva inhóspita. Quienes cruzan el Tapón de Darién corren el riesgo de sufrir violencia, abuso sexual, trata de personas, deshidratación, hambruna, enfermedades y accidentes que podrían costarles la vida. Asimismo, los migrantes se enfrentan a condiciones climáticas adversas. Fue una peligrosa y la falta de suministros básicos. Evitar pasar el Darién. Sí, no, no. ¿Por qué? Por el miedo. El miedo a las cosas que dicen que están pasando en el Darién. Muchos muertos, que la gente se caían de la loma esa, de la llorona. Si yo estoy ahí, lloro con ellos. Es por ello que las organizaciones humanitarias internacionales y agencias gubernamentales han expresado su preocupación por la seguridad y el bienestar de quienes emprenden este peligroso viaje. A lo largo de los años, se han llevado a cabo esfuerzos para proporcionar ayuda humanitaria y asistencia a los migrantes, así como para abordar las complejas causas que impulsan a estas personas a arriesgar sus vidas en esta travesía. El récord de medio millón de personas que cruzaron el tapón de Darién en 2023 es un testimonio de la determinación y la búsqueda inalcanzable de un mejor mañana, pero también es un llamado a la acción para abordar las condiciones que llevan a estas travesías peligrosas y ofrecer alternativas más seguras y viables para aquellos que buscan una mejor vida. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Al regresar de esta pausa, le presentaremos impresionantes imágenes captadas en Texas y en Japón. Señales en el cielo, o que para muchos se tratan de advertencias o bien intentos de comunicación. Todo esto y más al regresar aquí a Tercer Milenio 360 Internacional. Continuamos en Tercer Milenio 360. Se registra el primer caso de gripe aviar en un oso polar. Una situación que está preocupando a los expertos, pues este virus que resulta mortal está saltando a diferentes especies. Una situación que incluso podría catalogarse como una auténtica pandemia entre los animales. Aquí le presento la información. El Departamento de Conservación Ambiental de Alaska confirmó la primera muerte de un oso polar a causa de la gripe aviar en el Ártico. Desde el año 2021, la epidemia de la gripe aviar ha sido detectada en millones de aves y mamíferos en casi todos los continentes del mundo. La biodiversidad en regiones polares es especialmente vulnerable a este virus debido a que tienen especies que no pueden ser encontradas en ninguna otra parte del mundo. Ha llegado a la Antártida y ahora está en mamíferos del Alto Ártico. Es horrible. Sin embargo, no me sorprende, en los últimos años la lista de mamíferos asesinados se ha vuelto enorme. Ha matado a una gama tan amplia de mamíferos depredadores y carroñeros, que ya no es solo una enfermedad de las aves de corral. Diana Bell, profesora en la Universidad de East Anglia. Los científicos aún no saben con certeza cómo es que el oso contrajo esta enfermedad, pero se sospecha que fue porque se alimentó de la carne de un ave infectada. Aunque este es el primer caso detectado en esta especie, existe la posibilidad de que otros osos polares que viven en zonas remotas también puedan estar infectados. Los osos polares han sido gravemente afectados por el cambio climático, lo que ha causado que estén catalogados como una especie vulnerable en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Por lo que este virus podría significar una gran amenaza, ya que hasta ahora no se sabe el alcance que pueda llegar a tener en esta especie. Los científicos esperan que este caso sea una llamada de atención a los humanos sobre las consecuencias de la gripe aviar, la cual es responsable de la muerte de millones de especies alrededor del mundo. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Un estudio realizado por la Universidad Sun Yat-sen en China reveló que las mascotas pueden ayudar a las personas mayores de 50 años a no sufrir padecimientos como la demencia. Una noticia extraordinaria. Aquí le presento la información. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Sun Yat-sen en China encontró que adoptar una mascota reduce las posibilidades de desarrollar demencia en adultos mayores. Este estudio, que fue llevado a cabo en 7.900 sujetos mayores de 50 años, encontró que el 35% de los participantes que vivían solos y tenían una mascota mostraron un menor índice en el desarrollo de enfermedades que afectan las funciones cognitivas del cerebro. Esto se debe a que las mascotas reducen la soledad, el cual es un factor encontrado constantemente en personas con demencia. Tener una mascota compensa las relaciones entre vivir solo y la disminución en las tasas de memoria y fluidez verbal. Estos hallazgos sugieren que tener una mascota puede estar asociado con un deterioro cognitivo más lento entre los adultos mayores que viven solos. Sillón Blue, autor del estudio. La demencia es el resultado de varias enfermedades que dañan las conexiones y células nerviosas del cerebro, lo que afecta la capacidad de razonar, pensar y recordar de las personas y se presenta principalmente en adultos mayores. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cada año hay 10 millones casos nuevos de demencia. Los síntomas incluyen desorientación, olvidos, cambios en la personalidad, depresión y ansiedad, paranoia, mala coordinación, alucinaciones, entre otros. Desafortunadamente, hasta ahora no se ha encontrado una cura para contrarrestar esta condición. Sin embargo, los expertos sugieren que para evitar su desarrollo, los adultos mayores deben mantenerse activos, acompañados y buscar estimular el cerebro constantemente. Información para Tercer Milenio 360 Internacional Se acerca el Día de Reyes y justamente en estas fechas se incrementa la compra y venta de mascotas. Ante esto, si usted planea tener un animal de compañía, debe ser muy consciente de la responsabilidad que esto conlleva. Aquí le presento una serie de consideraciones para que usted sea mucho más consciente a la hora de adquirir una mascota. Cada año, el Día de Reyes es una celebración en donde crece la demanda por regalar una mascota a los niños y niñas de México. Sin embargo, antes de optar por esta opción, se deben tomar algunas consideraciones para que además de un regalo, este sea un acto de verdadero altruismo. Primeramente, se debe tomar en cuenta la gran responsabilidad que implica tener una mascota, pues representa para una familia la suma de un gasto a su economía. Además de que cualquier tipo de mascota necesita un lugar designado para poder comer, dormir, jugar e inclusive correr libremente. Por otro lado, necesita de atención veterinaria y tiempo de calidad durante toda su vida, que dependiendo de la especie y raza de mascota, esta podría llegar a vivir más de una década. Teniendo en cuenta todos estos puntos, es mejor pensar en la adopción que en la compra de cualquier especie animal, pues la adopción le da una segunda oportunidad a especies que han sufrido de maltrato o abandono, mientras que la compra lucra con nuestros hermanos animales independientemente de la especie y la raza. Cada año se reportan más de 3.000 casos de maltrato solo en la Ciudad de México, además de que anualmente se estima que más de 500.000 perros y gatos son abandonados en nuestro país, por lo que es necesario pensar bien si se quiere y si se puede tener una mascota, ya que estos animales no son juguetes, sino seres sintientes que merecen tener una vida plena, digna y llena de amor, al igual que el ser humano. Información para Tercer Milenio 360 Internacional Si usted es amante del cielo, de las estrellas, de los fenómenos astronómicos, de observar las lunas llenas, bueno, este año 2024 habrá muchas de estas lunas, por lo que aquí le presentamos las fechas, los nombres y todo lo que usted necesita saber para apreciar las lunas llenas de este 2024. La luna, nuestro satélite natural, siempre ha fascinado al ser humano. Es por ello que a su alrededor existen incontables mitos y leyendas. A continuación, le presentamos una lista de las fechas en que podremos disfrutar de la luna en todo su esplendor, incluyendo dos eclipses lunares. La primera luna llena del año 2024 llegará el jueves 25 de enero y es llamada luna del lobo, ya que se dice que estos mamíferos están muy activos en esta época. La segunda luna llena ocurrirá el sábado 24 de febrero y es llamada luna de nieve, en obvia referencia al invierno. La tercera luna llena será el 25 de marzo, cuando también ocurrirá un eclipse penumbral, el cual solo oscurecerá a la luna, pero no se tornará de color rojo. La cuarta luna llegará el 23 de abril y la quinta el 23 de mayo. La sexta luna llena será el 21 de junio y la séptima el 21 de julio. La octava luna llena será el 19 de agosto, la cual será una superluna, es decir, que se verá más grande de lo usual. El 18 de septiembre se producirá un eclipse parcial de luna. El 19 de octubre también será una superluna. La penúltima luna llena del año, el 15 de noviembre, será de nuevo superluna, momento en que nuestro satélite natural se encuentra más cerca de la Tierra. Y la última luna llena del año, llamada luna fría, será el 15 de diciembre de 2024. Información para Tercer Milenio 360 Internacional Importantes declaraciones realizadas al medio norteamericano de Hill revelaron que el gobierno de los Estados Unidos posee al menos 12 naves de origen no humano. Estas declaraciones se dieron a través de fuentes militares e incluso de contratistas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Aquí le presento la información. El periodista Michael Schellenberger afirmó en una entrevista para el reconocido medio de Hill que el gobierno de los Estados Unidos tiene en su poder 12 naves espaciales extraterrestres, de acuerdo con la información recibida por diversas fuentes militares de alto rango en servicio y retirados, así como contratistas del Departamento de la Defensa. El periodista indicó que lo más importante es que son naves físicas reales y el Congreso debe buscarlas. La afirmación aquí es que estas naves son objetos físicos reales, no son una alucinación masiva, que existen en bases específicas o en instalaciones de contratistas, y los miembros del Congreso deben ir y encontrar estas instalaciones o asegurarse cómo entrar en ellas y tratar de encontrar ellos mismos estas naves. También, el periodista informó que a los OVNIs les preocupa el desarrollo de la energía nuclear. Definitivamente algo está pasando que ciertamente no entiendo del todo, de hecho, hay un gran libro. Entrevisté a su autor, llamado OVNIs y Nucleares, que describe muchos casos de actividad anómala de OVNIs alrededor de los sitios de armas nucleares, pero también hay avistamientos significativos e informes de OVNIs alrededor de plantas nucleares. La naturaleza de estas interacciones sugiere que lo que esté detrás de estas naves expresa una preocupación en torno a estos sitios. Por lo que cada vez más militares y contratistas se están atreviendo a revelar la verdad. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional. Horas antes de que se presentaran los terremotos de este pasado primero de enero en Japón, se pudo captar en el cielo una cruz. Para muchos, pudo tratarse incluso de una advertencia. ¿Usted qué piensa? Aquí le presento las imágenes. Surgen nuevas evidencias de extraña actividad en los cielos de Japón que podrían estar relacionados con los terremotos del día primero de enero del 2024. A través de redes sociales se han compartido una serie de imágenes en las que es posible apreciar la presencia de una cruz en el cielo tan solo unas horas antes de los devastadores movimientos de tierra. De acuerdo a la información, la noche del 31 de diciembre del 2023, un residente de la ciudad de Guayima, que se encontraba en la zona alta de su edificio, observó repentinamente una extraña columna de color naranja sobre la zona urbana de esta localidad. Extrañado por lo que observaba, tomó su teléfono móvil y registró una primera imagen. En su testimonio señaló que después de unos momentos, la columna se transformó en una cruz. El testigo atónito aún no salía de su asombro y observó en el lado izquierdo de su posición a tres misteriosos objetos que se encontraban estáticos muy cerca de la cruz. Unas horas después, al menos 90 terremotos se presentaron en Japón. ¿Se tratará acaso de alguna señal? ¿Una advertencia? ¿Qué relación podría tener el avistamiento de una cruz, máximo símbolo del mundo cristiano, con estos terribles eventos? Es importante mencionar que también una noche antes de los terremotos, ese mismo 31 de diciembre, en la ciudad de Osaka, en Japón, múltiples testigos que se mostraron extrañados, reportaron la presencia de una enorme columna de color verde sobre esta localidad. Su extensión era considerable y podía ser observada a gran distancia. En esta grabación incluso podemos observar que cuando la columna es rodeada por nubes, expone un gran tamaño. Observen el comparativo. No es casual que una columna de las mismas características se haya presentado en la misma fecha en dos ciudades diferentes y previas a un gran terremoto. En el caso de Guayima, éste incluso evolucionó hasta convertirse en una cruz. No tenemos la certeza para asegurar que éstas podrían tratarse de señales o advertencias, pero de lo que no tenemos duda es que detrás de estos importantes avistamientos existe una inteligencia y que ésta muy probablemente no es de este mundo. Establezca usted sus propias conclusiones. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Ahora le voy a presentar extraordinarias imágenes captadas en Texas, en donde prácticamente objetos, literal, caen del cielo a la tierra. Luces, señales, intentos de comunicación. ¿Qué son? ¿De qué se trata este fenómeno? Usted tiene la última palabra. Aquí las imágenes. Una serie de misteriosos objetos de origen desconocido que dejaban una brillante cauda color azul y verde fueron grabados la noche del pasado 12 de diciembre en Texas, Estados Unidos. Numerosos fenómenos anómalos que aparecen de la nada para descender verticalmente a la superficie de nuestro planeta, dejando un rastro brillante tras de sí. Sin duda son una señal inteligente. El insólito video, que ya está siendo analizado por la agencia de investigación MUFON, muestra a los diversos objetos brillantes descendiendo en dos líneas perfectamente rectas hasta desaparecer muy cerca del suelo, mientras diversas luces de la ciudad alumbran en la parte inferior de la toma. Al mismo tiempo que los testigos se muestran sorprendidos por el increíble suceso. Un show de luces está ocurriendo aquí. Pero no sé cómo, ¿cómo lo están haciendo? Están apareciendo. Parece que están formando diferentes patrones mientras lo hacen. ¿De dónde vienen? Con información para Tercer Milenio 360 Internacional. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Esto fue Tercer Milenio 360.